Música Hemos conseguido una insignia del campeonato mundial de Pokémon GO 2022 El bonus de investigación limitada Hemos logrado obtener el código Recordad que tenemos unos códigos Así que a buena hora que lo hemos conseguido aquí Y vamos a ver que investigación tenemos Pero antes, que bonito el parquecito de nuevo de Pedregal Sur Maravilloso, me encanta Hola que tal, muy buenos días, muy buenas tardes Y muy buenas noches sean con cada uno de ustedes Hoy pues vamos a empezar nuevamente otro día más Ayer hemos subido lo que correspondía pues de la investigación para todos Como se dice, sin canjear, bueno canjeando un código Ibas a la tienda y te daban una camiseta de los campeonatos de GO Que ahora es ayer, hoy y para mañana Son tres días, 18, 19 y 20 estaba terminado con todo esto Así que lo hemos reclamado la camiseta Tenemos la camiseta Pero ayer ha habido una investigación para todos Sin ningún código, sin nada Y eso pues lo hemos hecho ayer Y hoy estamos haciendo, hemos canjeado un código Temprano lo canje y ahorita siento saliendo Porque quería que el sol baje Pero igual está haciendo un calor de la patada O sea, bueno no importa eso Así que tenemos el código Han podido ver al comienzo Y ahora vamos a empezar pues con esta investigación limitada Y a ver qué es lo que nos pide el juego No lo sé, habrá buenas cositas importantes Vamos a buscar una sombrita Para podernos sentar Por allá, vamos a ver Creo que por allá hay una sombrita Así que antes de continuar bien este vídeo O te olvides ya primeramente Clickeé a botón me gusta Suscríbete si no lo has hecho Compártelo en todas vuestras redes sociales Y link en la descripción pues mi segundo canal David Maggi 7 Así que, por acá creo que vino pasando Por acá no hay una pasada Madre mía, por allá Al fondo está la pasada Así que Maggi va a tirar muro como siempre Vamos a subirlo acá arriba Me acuerdo que esto hacía antes Y vamos a saltar A ver Si no me saco la mugre Todo bien Hemos saltado Bueno, hemos llegado ahora sí Ya, ya Acá hay una sombrita muy bonita Que de verdad me encanta Así que Vamos a empezar entonces Al lío con el jueguito Vaya de verdad Qué bonito se ve este parque O sea, es maravilloso esta plaza Escuchar el sonido de los pajaritos Guau Me encanta, maravilloso Ya está Entonces Vamos primeramente Aquí a abrir La investigación Pues limitada Que nos ofrece el juego Antes de Primeramente Observamos que tenemos acá Una de tres De la liga superval Qué tenemos que hacer Capturar un pokémon Capturar dos pokémones Y capturar tres pokémon Nos van a dar 500 de experiencia Digo de polvos Polvos, polvos 1500 acá Y nos van a regalar Tres deliciosos Trocitos de estrella Maravilloso Termina en 12 días Y 11 horas Maravilloso Tenemos un montón de tiempo Vamos a reclamar A ver En lo especial No hay nada Pero vamos a reclamar De la investigación Acá Vamos a reclamar Qué logro hemos conseguido Y aquí vamos a tener 2000 de polvoletes 5 superval Me encanta 3000 de experiencia Y un pokémon misterioso Que en este caso es Y vamos a ver Qué sale ahora No me acuerdo Qué salía Y es Vaya Un Stamfish Stamfish amigo Ahí Le tomamos una foto Ahí al pokémoncito Con un saltito En el suelo A ver amigo A ver Chancleta de Galar Una más Una más A ver Un saltito más Para que salga Con esa Ahí está Con el polvito Me gusta Hermosa toma Y ahora vamos a capturarlo Pues vamos a ver Qué tan buena habrá salido Con esto vamos a completar La primerita A ver Ahí A tu pokémon Al compañero Vamos Me gusta Y venga Con uno Y dos Y tres Ya está entonces Capturado Lo tenemos El primero Y ya va La primera De completando La primera De la primera colección No sé Si cada día O cada hora Nos cambian acá No tengo ni idea Pero Magic Va a activar Ahora nuestro Incienso azul Vamos a caminar Y vamos a darnos Toda una ronda A este hermoso parque Y después de eso Nos estaremos Yendo A donde corresponde Que sería El óvalo El óvalo Y es un sitio Al cual nosotros También ya hemos estado Ahí antes Madre mía Que me acabo de mojar El trasero Hostia No pensé Que había mucha agua Y vamos a activar Ahora el incienso azul Como siempre Usamos el incienso azul Y nos ponemos A caminar Como locos Quien sabe Si en este día Nos aparece algún ave De Galar Sería maravilloso Pero si no Bueno no importa Lo importante Es realizar Todo lo que nos pida El juego Tenemos el primero Que sería acá Un lindo Es guablo Es guablo Maya Vaya que bonito Te ves guablo ahí Que chévere Me gusta Estas tomas Y vamos a proceder Pues a su captura De este animalito A ver Ahí amigo A tu pokeball Seguimos entonces Nosotros caminando Porque recordar Que lo que tenemos Que hacer es Madre mía Que se sale El animal este A ver amigo Entra Vamos a darnos Una ronda A todo el parque Y de ahí Nos estamos yendo Abajo Y vamos a Madre mía Pero es guamper Compañero Entra tu pokeball Que hay otros Que también quieren Ser capturados No eres el único Que existe Así que por favor Entra tu pokeball Venga Ahí está Lo tenemos entonces Para adentro Capturado Como tiene que ser Vamos completando Dos De la misión Me encanta Y así vamos a ir Completando pues Todo lo que el juego Nos pida Total Al final Tenemos que lograr Completar Lo que nos pide aquí Que serían Tres Nos faltaría un pokemon Más A ver que nos ha salido Quiero ahorita Concentrarme en lo del incienso Sé que el pikacho Acá es bueno Pero Quiero concentrarme En el incienso Bien Que nos ha salido Uh Pampur Venga amigo Ahí una foto Que bonito te ves Ahí en la naturaleza Junto con los arbolitos O sea Maravilloso el animal A ver De seiscientos y tantos Vamos a alimentarlo entonces A ver ahí amigo Venga Come Traga Traga Y ahora sí Adentro A tu poca Al compañero Venga Ahí está mi dragona Ahí apoyándome Y diciendo No te lo muevo ahí Yo la trapo por ti Pues yo creo que un pokemon Atrapando a otro pokemon Es mejor Que el humano Pienso yo Uh que me mojo acá Con la lluvia La lluvia de agüita Hemos completado Entonces La primera Hemos completado la primera O eran sí Hemos completado la primera Así que Vamos a reclamar Las recompensas De la experiencia De los polvitos Los tres trocitos De estrella Maravilloso También que nos regalan Acá Lo cual está brutal Me gusta Y vamos a pasar A la siguiente Uh vaya Rí amigo Hace tiempo que no hablaba contigo Saludos Entrenador Pokemon Estoy deseando observar Tu destreza en combate Uy ahora nos va a pedir combatir ¿Qué pokemon seleccionarás Para que te acompañe? Pues ya tengo un equipo Muy bonito Que me ha estado apoyando Así que Bueno Vamos a ver Stamfish de Galar Drapion O Yenife Al final Nos van a regalar Uno de estos tres Así que Hmm El escorpión es bueno Pero Yenife es mejor Pienso yo Elige esta opción Para formar y entrenar Un equipo pokemon Con Venusaur Yenife Y Talonflame Para la liga superval De la liga de combates Go Eh No se si tenga Todos estos pokemon Pero Vamos a confirmar Y vamos a ver Que tenemos ahora Una investigación especial Eso Así Supuestamente había lanzado Para acá Pero Ha desaparecido Y ahora ¿Qué hago? O sea Me acaba de De trollear el juego De una forma Tan fea No vamos a salir de acá Vamos a seguir caminando Y vamos a ver Si podemos encontrar Alguna otra cosa O al menos Otro Y vamos a salir En la parte más arriba No lo sé O sea Acá me parece Algo muy extraño Que me mandó A un sitio Y ahora ya no está A ver Vamos de nuevo aquí Ahora sí Bueno Vamos entonces A la 2 Que dice Usa un MT De ataque cargado Da más poder Da más poder A un Pokémon 10 veces Derrota A tres reclutas Del Tingo Rocker O sea Ahora tenemos que Derrotar A tres reclutas Del Tingo Rocker No puede ser ¿Qué nos ha salido aquí? Mankey amigo Mankey Mankeycito Está medio manco A ver Vamos a capturarle Aquí el animalito Venga Adentro Bien Entonces tenemos Que usar Una MT De ataque cargado Que es lo que nos está pidiendo Así que vamos a usar Una MT De ataque cargado Con alguno De los Pokémon Poderosos Que tengamos Y a ver Vamos a ver ¿Dónde estamos? Vamos entonces Aquí Una MT De ataque cargado Perfecto Vamos entonces A los Pokémon Que tenemos acá Vamos a los puntos De combate Y le daremos ¿Podría ser Asaizo? Pero es que no tengo Necesito caramelos De estos Para ¿O podría ser Arkane? Ya Así que Le vamos a quitar El triturar Y le vamos a poner Algún otro Uno bueno puede ser A ver Este de acá Que olvide Y ya está Lanza llamas Maravilloso Me encanta Me encanta Entonces Vamos a ver Que ha salido por acá Nada todavía Qué calor Qué calor Salte de ahí Quédese ahí Acá tienes El pastito En la cinturita Uy que nos ha salido Acá Tremendo animal Se habla En la edad Parece ese enorme Amigo Pero en la edad Eres chiquito O sea Si haces fuera del agua Amigo Entra Te vas a Te vas a Después a estresar Y Y quién sabe Te puedes morir Nunca sabes Mejor Te ayudamos a vivir Como se diría A ver Adentro Ya estás Y pues Tenemos entonces La primera Que ha sido Ahora Dar más poder Un Pokémon Diez veces Vamos a ver A quién le damos Más poder Diez veces Si hay que conseguir Uno Bueno A quién Podríamos darle Más poder Diez veces Podría ser A Venusaur Venusaur Tendrá A ver Quién sabe Podría ser A ver Si tiene caramelos Tenemos caramelos Madre mía Ese es lo peor Sin caramelos No hacemos Nada A ver Vamos a Creo que darle Más poder A este arcana Que tenemos acá ¿Por qué no? Vamos a darle Vamos a ver Hasta dónde llega Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Maravilloso Ha llegado entonces A diez Hemos dado poder Diez veces Lo cual está Genial Hasta aquí Impresionante Muy bien Hasta acá Podemos decir Me gusta Ahora Que acá tenemos Otro monkey Que vamos a tomar Justamente acá Acasito en el parquecito Ahí Venga Madre mía Pero ¿Por qué tiro tan mal yo? Ahí A tu pokeball compañero Venga Y ahora con esto Vamos a seguir Ahí avanzando Y avanzando Y hasta dónde podemos llegar Madre mía Que se ha salido Monkey Adentro Ah quiere una foto Él quiere una foto Él dice Por favor Magic Tomame una fotito Acá en el parque Bien Tómate tu foto Y ya está Y adentro A tu pokeball Como te mereces Ser capturado Acá nuestro amigo Para que no se sienta Mal tampoco Que me quiere dar La gripe Creo Por algo Por algo Salgo a caminar Un rato A ver Ya está Capturado el monkey Y no nos ha spameado Nada más Así que Vamos a ver Que ya tenemos Entonces Nos faltaría Derrotar A tres reclutas Del Tingu Rocker Para ello Necesitamos O bueno Pensé que acá teníamos Uno No tenemos ninguno Por acá Tenemos un NPC Necesitamos buscar Bueno Del Tingu Rocker Tenemos acá El globo Vamos con el globo Vamos a ir ahora sí Hacia el centro Porque tenemos que buscar A tres reclutas Y yo acá No tengo a ninguno Entonces no me conviene Hacer nada aquí Así que Nos vamos entonces Hasta el centro Para poder encontrar A tres reclutas Del Tingu Rocker Batallar con ellos Y ganar rápidamente Entonces vamos a pelear Acá con la chica Que sería la primera Y de ahí tenemos Pues que Que encontrar A otros más El otro creo que Nos va a pedir solamente Batallar Creo que era Batallar 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 Algo así Creo que me parece que era Y si no Pues ni modo La idea es Lograr Ascenderlo Lo más que podamos Acá en este juego Vamos a Vamos acá A cubrir un rato Antes de De partir Y irnos de nuevo Al centro Porque ya Pues o sea Así es la cosa A ver Vamos a poner acá Una sombrita Porque la verdad Que está haciendo un calor Un calor horrible Y yo Me estoy Cocinando Madre mía Que tenía que tirar El ataque Acá va el ataque Me he concentrado Caminando amigos Disculpan A ver Vaya 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 Un Subat Amigo No un Golbat ¿Qué estoy hablando? Golbat 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 Mueva Básicos Ya está Mi tiranita Es poderoso Por si acaso Es un maravilloso Animal que tenemos Madre mía Dragonite Dragonite Si que nos pega Un tiro Pero eso es bueno Así que Definitivamente Con Dragonite A ver Creo que Espero no puede parar Vamos a ver Espero siempre ha sido También bueno Y shiny Por si acaso Miren que bonito Se ve el shiny Ese verde esmeralda Maravilloso Y ya Y con ahora Pues obviamente Mis Pokémon Que ha sido elegidas al azar Vamos Llorados Tú puedes Dale con todo Llorados Venga Ha caído Y así derrotamos Al primero Del Team Woodrocker Nos faltarían Dos más Encontrar Dos más Y ya está Entonces nos vamos a ir al centro Porque ahí es donde hay Puestas Pokeparadas oscuras Eso pienso yo Y vamos a capturar El Pokémoncito Que nos da Acá Justo acá en el parque Maravilloso Que se ve bonito Uh vaya vaya Murgo te ves bonito Pero no me gusta Ese poste que sale ahí O sea A ver Murgo Ahí Ahí que te ves hermoso Vamos a tomarle una foto Ahí que bonito Se ve el pajarito este Venga Venga Que bonito Que guay Me encanta de verdad Como hacemos esto Ya saben como es la técnica Le damos una ballita piña Nos ataca Madre mía Le tiramos Y tiene que entrar ya Rápidamente Ahí vamos Venga Murgo Madre mía Pero que este Murgo Este tío siempre tiene Aire de legendario No sé por qué razón Tiene aire de legendario Y no me gusta Pero Ahí va a entrar Ya va a entrar Ahí como sea Pero va a entrar Vamos Y uno Dos Y se sale El desgraciado Madre mía Animal Ya no me he quedado Otra Le vamos a hacer Una valla dorada Y a tanta cosa Ya adentro Madre mía Con el tiro que le doy Ahora sí Madre mía Pero Magic Tira bien a este animal Ahora sí Venga Vamos Vamos Murgo Ahora sí tienes que entrar Así que no Uno Y dos Y tres Ya está capturado Ahora sí Vamos entonces Hacia el centro Porque necesitamos Pues encontrar A más reclutas O Camaradas oscuras Así que Vamos entonces Hacia el centro Otra vez Bueno Hasta aquí Hemos llegado ya Al parque Los dinosaurios Y hemos capturado 12 pokémons Del incienso Maravilloso Vamos a tomarle Una fotito acá A ver Ahí está Ahora sí Acá tenemos entonces Uno del Tingo Rocket Y también tenemos Un NPC Pero no nos pide Batallar con NPC Lo que nos importa Acá es El Tingo Rocker Y vamos a Primeramente girar La poca parada Genial Y aquí está Batallamos entonces Con el segundo Del Tingo Rocket Y de acá nos vamos a ir A buscar a otro más Que pues Donde lo vamos a encontrar No lo sé Vamos a ver el equipo Que nos pide acá el juego Para que más Hay unas palomitas Están tomando allá Agüita Una ducha Super guay Y me está gustando Ve cómo va a meter la ducha Hoy me toca bañarme Sí, 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 sí A Julio César Vamos a meter al agua Vamos entonces Dándole acá Batalla A este pobre Abra Que va a caer a básicos Genial Misaisor es maravilloso Y vamos a cargarle Uno más Uh Jirafira Vaya, vaya Este tío sí que Vamos a lanzarle ya Una picadura A ver A ver Vamos a darle Un ataque de bichitos A este Pokémoncito Tijera X Que lo hemos fundido en una O sea Madre mía Pero Ahí estás Pero potente O sí Vamos a darle acá A este chico A ver Vamos a ver Qué tanto le da El tijera X A este Pokémon Vaya César Tenías un buen ataque Que no me había dado cuenta Vaya Y con uno más Acá lo destrozamos Y hemos ganado Ya está Con esto Con esto Nos toca buscar A otro más Del Tingu Rocker Donde lo encontraremos No lo sé Puesto que el globo Ya se fue Hemos ganado Hemos destruido Acá al animal Vamos a tomarle una fotito Acá adentro también Porque acá se va a ver Guay O sea Vamos dos Nos faltaría derrotar A uno más A ver Reclamamos las recompensas Que nos dé el juego Genial Y rescatamos al Pokémon Que en este caso es Un abraoscuro Vamos a tomarle una foto Porque de verdad Que se ve ahí Hermoso Me encanta Que bonito Habrá Genial Ahora sí Vamos allá Saben Primeramente La piñita Y le tiramos ahí El ataque al animal Ahí Venga Vamos Oh sí Adentro Y uno Y dos Y tres Ya está entonces Capturado Lo tenemos Ahora sí Nos vamos a buscar Un tercero Del Tingu Rocker Para que de esta forma Pues Podamos darle La batallita Ahí tenemos Al NPC Que está ahí El muchacho Con él Ya hemos peleado Ayer también Así que No nos interesa A él Pero La Poké Parada Sí Vamos a girarlo Y lo siento amigo Yo a ti Contigo Contigo señorita Hemos batallado ayer Y chau Que te vaya bien Ahora Vemos que tenemos Uno justamente Arriba en casa Así que Ahí vamos A A terminar Creo ya Finalizar con esto Y ver que nos pide Si nos pide Combatir Nos vamos pues Al parque De Arriba Vamos entonces A la Alameda Y de ahí Estaríamos Concluyendo Con el videíto Así que Arriba Sous-titulado CC por Antarctica Films Argentina